Vamos a ir a entrenar con Dani Un rato Si, se que se ve bien cool era la calidad del video Pero, pues es lo que hay Vamos para que le haga unas cosas nuevas Y a ver que pasa Si, se ve bien cool 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 Si, se ve bien cool